Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Mandan artefactos explosivos dirigidos a Barack Obama, la ex candidata Hillary Clinton, y el canal CNN. Según fuentes de investigación, el atacante podría tener en el foco a políticos del Partido Demócrata. El 22 de octubre, el multimillonario George Soros, que apoya al Partido Demócrata, también recibió un artefacto explosivo. Partidarios demócratas, denuncian que los atacados, son personas y medios especialmente críticos con Trump, incluido el actor Robert De Niro. Asimismo, medios y partidarios de Trump, insinúan que puede tratarse de una operación de falsa bandera demócrata, para obtener beneficios electorales. La polémica sobre dichos ataques, se aviva con la publicación de un cuento corto en New York Times, que fantasea con el asesinato de Trump. Trump culpa a la, según él, hostilidad de los periodistas, de los intentos de ataque con bomba. Moscú denuncia que los drones que atacaron la base aérea rusa en Jmeimim, fueron gestionados desde un avión norteamericano. Putin advierte que Europa se expondrá, en caso de conflicto, a un posible ataque ruso, si accede a instalar misiles norteamericanos. Estados Unidos abre una investigación por todo el país ante la multiplicación de casos de pederastia en la iglesia católica. Multan a una escuela islámica ilegal de Londres, por enseñar a sus alumnos que en el arca de Noé, solo se salvó a musulmanes. Israel lanza ataques aéreos contra puestos de jamás en caza. Turquía comenzará el despliegue de los sistemas antiaéreos S-400 rusos, en octubre de 2019. Empresas que desforestan el Amazonas y sus trabajadores, muestran apoyo a Bolsonaro por sus políticas contrarias a la conservación. Buques de China y Rusia realizan maniobras militares en el Mar Amarillo. China advierte que actuará a cualquier coste, para evitar la separación de Taiwán. China rechaza las sanciones petroleras anti-iraníes de Estados Unidos, y mantendrá su cooperación con Irán. Arabia Saudí sigue imponiendo prohibición de viaje a la familia de Khashoggi, a pesar del escándalo. Investigan en España 23 años de sobornos para vender armas a Arabia Saudíta. Analistas destacan que Israel mantiene silencio sobre el asesinato de Khashoggi, por compartir intereses con el heredero saudí. Autoridades de México niegan la presencia de terroristas en la caravana de migrantes, como insinuó Trump. Maduro tilda al vicepresidente Pence, de loco extremista, por acusarle de financiar la caravana de migrantes. Etiopía elige a su primera mujer presidente. Cuba denuncia una maniobra propagandística de Estados Unidos, para mantener el bloqueo en su contra. El índice industrial Dow Jones pierde más de 600 puntos, y borra todas las ganancias del año. Estudio de Credit Suisse, desvela que 39 mexicanos tienen riquezas de más de 500 millones de dólares, mientras 96 millones, son pobres. Abandonan dos cuerpos de membrados en las calles de Acapulco, y los transeúntes lo ignoran. Rusia condena que Canadá legalice el cannabis, alegando que se convertirá en un proveedor de drogas mundial. Italia multa Samsung y Apple, por obsolescencia programada. Según periodista, Facebook podría colapsar, si continúan los escándalos de manipulación electoral. Agentes israelíes usan la fuerza contra sacerdotes ortodoxos coptos que protestaban frente al santo sepulcro, contra unas obras. Reino Unido multa con casi 650 mil dólares a Facebook, por el escándalo Cambridge Analytica. Alemán que envenenó comida de bebés en supermercados para extorsionar millones de euros, acaba condenado a 12 años de cárcel. El jefe de Apple, advierte que los gigantes tecnológicos usan información personal contra los usuarios, con eficiencia militar. Crean combinación de medicamentos, que alarga al doble la vida de gusanos, y podría prolongar la vida humana, en el futuro. Construyen en China una réplica del Titanic, para que complete su viaje en el año 2022. Un asesino revela el lugar donde enterró el cadáver de su esposa, a cambio de consolas Xbox, en la cárcel. Detienen a dos chicas adolescentes en Florida, que planeaban matar y beberse la sangre de sus compañeros de clase. Anuncio australiano, que muestra a Jesús inscribiéndose para donar órganos, provoca la ira de los cristianos en la red. Una escuela británica prohíbe las mochilas, y un estudiante lleva sus libros en un microondas, como protesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!